en cuestión del daño articular es identificable existen biomarcadores para poder ver si tenemos alguna lesión algún proceso inflamatorio y demás en el tema de las articulaciones pues ya os digo yo que sí pero con ciertas peculiaridades así que vamos a ello principalmente hay que saber interpretar toda analítica yo hago simplemente un vídeo informativo sobre ciertos valores y para que vosotros veáis que representan cada valor lo que pasa que hay muchas maneras de interpretarlo y se tiene que ver de una manera holística o sea que hay varios valores que indican ciertas cosas que son muy diferentes y normalmente la gente que entrena a hipertrofia o también otras disciplinas donde se tiene un daño muscular importante ahí estos valores siempre van a estar aumentados lo único que pasa que al saber interpretarlos tienen que descender a los 48 o 72 horas a rangos más o menos normales o incluso hay a veces que se pueden pasar de rango e interpretar como hay alguna tendinopatía alguna rotura o algún problema articular por lo tanto vamos a empezar primeramente por por tres que ya los veremos más adelante con el tema del sobre entrenamiento que serían la creatinquinasa la ldh y también la mioglobina que os contaré un poquito más adelante qué es lo que hay no pero ellos sobre todo se centran estos biomarcadores en daños musculares y también en daños tisulares ya hay problemas que se pueden ver reflejados en estos marcadores solo que también pueden indicar un exceso de entrenamiento o un exceso de intensidad en el entrenamiento por lo tanto para ver qué valores nos pueden influir más en lo que son la identificación de problemas articulares y de recuperación articular tenemos también algunos marcadores importantes como los marcadores de inflamación y os digo esto como siempre es mejor que lo interprete un médico si bien es cierto que no hay ningún biomarcador específico sobre tendinopatía o problemas articulares si tenemos otros como pueden ser la pcr que es la proteína c reactiva que se identifica procesos inflamatorios si tenemos una tendinopatía o algún problema articular también puede verse reflejado en este tipo de análisis pero también reflejan otras cosas como puede ser una artritis reumatoide o procesos inflamatorios crónicos por lo tanto insisto hay que saber interpretarlos no obstante tenemos varios biomarcadores inflamatorios que si nos pueden dar pistas sobre si estamos padeciendo algún problema articular otro marcador es la velocidad de sedimentación globular que es todavía menos específica que la pcr pero tenemos algo importante que es que como os he comentado al principio el conjunto de síntomas y circunstancias da lugar a la interpretación de lo que puede haber si también nos está dando un valor alto aquí en la velocidad de sedimentación es porque si hay algún problema y puede ser en una fase aguda o también algún problema crónico por eso es importante también tener en cuenta este biomarcador otro valor muy importante a tener en cuenta y como biomarcador en combinación con los anteriores de pcr y velocidad de sedimentación tenemos a las interleucinas 1 beta y 6 que son citoquinas proinflamatorias que si clarifican ciertos estados articulares se pueden tener analíticas de diferentes tipologías entre ellas sacadas del líquido sinovial de la propia articulación y saber si esa articulación pues tiene un proceso inflamatorio y tiene algún problema estas citoquinas es más en los procesos de sobreentrenamiento en los que tenemos fiebre tenemos un malestar general brutal y que si notamos que no tenemos fuerza ninguna estas interleucinas suele estar bastante elevadas y si son un poquito más clarificadoras aunque como os he dicho al principio del vídeo siempre hay que interpretarlo todo en conjunto y pueden mostrar también cosas que no sólo van por el tema articular sino por enfermedades inflamatorias por eso nos centramos un poco en lo que son las articulaciones pero que sepáis que también hay pues muchas más cosas que interpretar en estos valores de acuerdo uno de los valores también más importantes a tener en cuenta con el tema articular es el pro colágeno tipo 3 que identifica la síntesis la capacidad de recuperación de regeneración de síntesis de colágeno en lo que es nuestras estructuras pues si tenemos problemas articulares obviamente esto se va a ver afectado porque la capacidad que tenemos de regeneración y de reparación es nuestra recuperación en sí si nosotros tenemos un mal entrenamiento una mala técnica también se puede ver reflejado en lo que es un biomarcador sí que es cierto que entre otras cosas también se puede identificar algunos otros problemas en el caso del culturismo aquí también podemos ver casos de fibrosis hepática o sea que como veis los marcadores pueden decirnos muchas cosas pero sobre todo hay que saber interpretarlos como os insisto es un vídeo meramente informativo otro biomarcador muy importantes son los glicosaminoglicanos o también conocidos como gags entre ellos tenemos dos que os sonarán de algo como es el ácido hialurónico y también el condroitín sulfato son cadenas muy largas de polisacáridos que forman parte de lo que es la matriz extracelular y que están encargados de lo que es la resistencia de la absorción de impactos de la elasticidad de esa matriz y el que haya una liberación más grande en sangre si se puede identificar un problema articular algún trauma o un daño excesivo sobre todo de articulaciones y también daño muscular los glicosaminoglicanos o gags son conocidos por formar parte de la estructura de la matriz celular dan consistencia dan resistencia y también esa capacidad de absorción de impactos de esa matriz extracelular aquí conoceréis algunos como pueden ser el condroitín sulfato o bien el ácido hialurónico que son esas cadenas largas de polisacáridos que forman esa estructura de la matriz celular y si hay una liberación excesiva tanto en el líquido sinovial porque se pueden obtener tanto esta analítica por el líquido sinovial por bien por analítica de sangre o de orina pues identifica que esa matriz se está degenerando que hay problemas por lo tanto para mí es uno de los marcadores también más clarificadores como digo de que hay problemas articulares espero que con estos marcadores tengas algunas pistas de lo que se ven cuando tengas alguna lesión o si ves también que no tienes una muy buena recuperación articular te van a dar pistas y sobre todo os digo y os insisto que aquí el más importante para esto es el médico deportivo que interprete todos estos valores entre otros valores por lo tanto si podemos decir que el conjunto de estos biomarcadores que hemos estado comentando nos pueden ayudar mucho a ver tanto el estado de nuestra recuperación articular como si tenemos también algún problema y que es muy interesante a la hora de tenerlos en cuenta así que espero que os haya molado el vídeo y y